No ha estado ningún paciente, al menos en el establecimiento, no se había recordado ningún paciente. Sin embargo, hasta hace dos días ya ha habido dos pacientitos que han estado presentando síntomas, síntomas característicos de COVID y por referencias también tengo conocimiento de que de manera aislada en algunos sectores de Cartagena, sobre todo en el sector Santa Rosa, hay algunos casitos también que han estado viendo por el tema del COVID. ¿Se coordina esto con la doctora Jennifer quizás para trabajar de la mano y poder tratar a estas personas con COVID-19? Se coordina siempre y cuando el paciente tenga un COVID moderado, moderado a severo, el cual requiere oxígeno, se hace la coordinación. Sin embargo, si el paciente está con un COVID leve, un COVID asintomático por contacto, lo tratamos acá en el establecimiento. ¿Cuál es la situación entonces en la que se encuentra? ¿Son leves? ¿No llegan de repente a necesitar oxígeno? Actualmente los casos que hemos estado viendo son los leves, no ha pasado a más. Ha sido justamente una pareja de esposos venezolanos, el esposo trabaja en construcción y ellos han presentado los síntomas, los síntomas característicos del COVID, pero no ha pasado de un COVID leve. Tres días de síntomas, tres días de molestias y ha quedado y actualmente el paciente ya está disminuyendo la sintomatología. ¿Están atendiendo los casos también aquí en la posta? ¿Quizás ante algún síntoma pueden acercarse para también hacer algún tipo de descarte, el tratamiento que tienen que llevar? Sí. Bien, nosotros actualmente tenemos pruebas rápidas. Antes nos dieron un stop pequeño de pruebas rápidas, sin embargo no tenemos el biólogo, porque la persona encargada de realizar la prueba es el biólogo, entonces nos limita por ese lado. Por ese lado no podemos realizar las pruebas, por eso el paciente que viene para acá a solicitar la prueba, nosotros le decimos que acá no realizamos la prueba porque no tenemos el biólogo. Si tenemos unas pruebas rápidas, son pruebas rápidas, no son las de insopado, que ahora normalmente se está utilizando por mayor respaldo. El paciente acude acá al establecimiento y si es necesario o nosotros creemos conveniente que se realice una prueba, si le hacemos la referencia y nos la enviamos a Chicama. Justamente las gestantes que están yendo para cesáreas a los hospitales de mayor resolución, siempre es una referencia previa al centro de salud Chicama para que sea realizada la prueba. No todo en cuanto a la tercera ola, que se está hablando mucho de la inminente de tercera ola, los síntomas son variados. ¿Presenta algunos síntomas? ¿Qué trabajo se está realizando ya aquí en la zona postada? Justamente se está hablando de la nueva cepa, la nueva cepa varía en cuanto a alguna sintomatología, principalmente el tiempo de enfermedad es más corto, es más reducido, por lo tanto la enfermedad es un poco más agresiva y el paciente recién toma medidas cuando la cantidad o la carga viral ya está incrementada. Presenta principalmente la fiebre, el dolor retroocular, el malestar general, diarrea también se enfatiza bastante en la diarrea en este tipo de pacientes, cosa que ocurría en las dos primeras olas, pero de manera un poco menos frecuente. Actualmente estamos recibiendo ya algunas recomendaciones por parte de la OESA, las cuales vienen también desde Lima, para tomar medidas al respecto. Más que todo, hacer un poco más intensas las medidas que se tomaban en la primera y la segunda ola. ¿Las vacunas están ayudando bastante, sobre todo en los casos de adultos mayores? ¿Ya no se ve incidencia en ellos o quizás solo leves lo que es este contagio? Claro, las vacunas han ayudado bastante, ¿no? Recordemos que cuando terminó la primera ola, antes que inicie la segunda, el periodo más o menos fue algo de mes y medio, el lapso, entre una ola y otra. Sin embargo, ahora llevamos algo de dos meses que estamos tranquilos en cuanto a esta enfermedad. Entonces, ahí es donde entra a tallar la vacuna, ¿no? Entra a tallar la vacuna porque incrementa las defensas y si el paciente hace COVID, hace un COVID leve o si ese paciente se iba a complicar anteriormente, ya no se complica o no llega a UCI, ¿no? En cuanto a la vacuna Sinopar, ¿no? Que han sido inoculados sobre todo al personal de salud. ¿Se ha visto que es efectiva, doctor, al menos en la experiencia de ustedes aquí dentro de lo que es esta posta Santa Rosa? Claro, se ve bastante mejoría, ¿no? Anteriormente recordemos que el personal de salud se infectaba continuamente, por lo tanto, siempre había licencias, ¿no? Había permisos, sin embargo, ahora el personal de salud está trabajando adecuadamente y licencias por COVID ya no sacamos, ¿no? No se saca, por lo que justamente se asume que los anticuerpos pues están en una gran concentración y lo cual nos permite protegernos correctamente. La vacuna protege casi igual, ¿no? La sensibilidad o el porcentaje de efectividad que tiene la vacuna Sinopar es casi idéntico a la Pfizer. No hay mucha diferencia. O sea, más que todos los números que vemos plasmados en un papel, pero cuando vamos a la realidad, a contrastar con la realidad, vemos que prácticamente es lo mismo, ¿no? El personal de salud se enferma tan poco como el personal de la población que ha recibido Pfizer. Doctor, en cuanto a esta variante Delta que se menciona, una de las preguntas sería, pues, se dice, pues, por eso recurrimos a usted, profesional de la salud, ¿esta variante Delta se puede dar en la gente que no se ha vacunado? ¿Solamente la que no se ha vacunado? No, 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 la variante Delta puede darse en la gente que no se ha vacunado, incluso en la que está vacunada, pero la diferencia es la intensidad de síntomas y la disminución de la posibilidad de muerte que tenemos cuando estamos vacunados. Entonces, sea paciente que está vacunado o sea paciente que no está vacunado, igual el porcentaje de cobertura que tiene la vacuna es favorable, ¿no? Es favorable, puede ser algo que se ha vacunado. ¿Cuál sería el mensaje, entonces, y sobre todo la recomendación a la población de aquí? Bien, que estemos preparados, ¿no?, ante la tercera eminente ola que está llegando, que estemos preparados, que todavía no sabemos exactamente cuán agresiva va a ser esta variante y afortunadamente acá en Cartagio, pues ya vamos a contar con la planta de oxígeno y esperemos que dé la talla y esté a la altura de la demanda de la necesidad de la población. Perfecto.